Bienvenidos, les habla el malevo. Hoy aprenderemos el estilo que utilizaba la mafia italiana en Estados Unidos. Vamos a ir viendo paso por paso. Acá se mezcla un poco de los años 20, 30 y algo de los 40. Uno de los objetivos que tenían era demostrar su posición social a través de su imagen, ya que eran familias que empezaron en la pobreza. Al Capone era hijo de un peluquero y terminó siendo el capo de Nueva York. Estas historias se repiten, al llegar al poder todo cambiaban y querían lo mejor de lo mejor. La forma más básica y general de vestir era con gorras estilo inglés, borsalinos, pantalones tiros altos, tirantes y zapatos de charor a la irlandesa o de dos tonos a la italiana, con sus respectivos trajes. Los sombreros borsalinos, tan característicos, están confeccionados con filtro blando y suave. Su nombre surge de la compañía italiana Giuseppe Borsalino, donde fue creado en 1857. Los producían y los exportaban a innumerables partes del mundo. Fue tremendamente popular su uso durante décadas. Se empezó a usar en los años 20 como complemento de moda para los caballeros ricos. Con el paso de los años, se va asociando principalmente con la vestimenta usada por los detectives y gangsters. Las camisas de seda o 100% de algodón, con patrones simples como rayas verticales, el chaleco que era de la misma tela que el saco y pantalón, se utilizaba también para proteger la camisa. Todo estaba pensado para durar. Las corbatas eran más cortas debido al tiro alto del pantalón y usaban pañuelos de seda en el cuello con distintos patrones. También algunos usaban camperas de cuero. Infaltable para los conjuntos de esa época, los sobretodos. Se parecen a menudo al abrigo de polo convertido en un clásico americano y cuya forma lanzada por Brooks Brothers hacia 1910. Fue a su vez copiada de los ingleses. Con estas prendas ya podías empezar a construir fama y a posicionarte. Si bien hay tres tipos principales de sastrería, la americana, la inglesa y la italiana, esta última era la preferida por las mafias, ya que era la que se usaban en su país de origen. La sastrería napolitana se destaca por ser más ligera, ajustada al cuerpo, puede tener un poco de relleno en los hombros, sin flap en los bolsillos y opcionalmente puede tener aberturas en la parte posterior. En los sacos sumaban detalles para destacar, solapas grandes y en pico. Algunos patrones eran el de pata de gallo, príncipe de gales y de raya diplomática siendo la más simbólica. Esta surge en Inglaterra del siglo XIX. Los banqueros vestían chaqué como uniforme de trabajo. Para diferenciar a los empleados, cada banco comenzó a variar las rayas del pantalón, dando lugar a las primeras versiones de la raya diplomática actual. Se termina de inmortalizar en Estados Unidos en los años 20 y 30, en plena época de la ley seca, donde personajes como Al Capone lo popularizaron en forma de traje completo. En esas épocas hubo un problema que llevó a simplificar los trajes en general. Solo los más pudientes podían acceder a sacos cruzados ya que estos requerían más tela, por ejemplo. El llamado crack o gran depresión fue una crisis económica mundial que se prolongó durante la década de 1930, en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Su duración en la mayoría de los países comenzó alrededor de 1929 y se extendió hasta finales de la década de los años 30 o principios de los 40. Se produce un aumento en el interés del buen vestir para ocasiones de etiqueta. Ello contribuyó de manera destacada la confección por el recién inaugurado sistema Ready to Wear de los Smoking. También cabe mencionar que algunos trajes como los blancos podrían ser Smoking. Este cambia ya que lleva fajín y suelen utilizarse con pantalón negro, a diferencia de los trajes de lino para climas cálidos. Si no sabes esta diferencia es fácil confundirlos. Ahora vamos a ver los accesorios. Como el yugo de corbata. Este ayudaba a darle estructura al cuello de la camisa y era un accesorio para sumar estilo. Anillos de dedo meñique. Estos se utilizaban para simbolizar la autoridad de su portador y son símbolo de poder. Normalmente usados en la mano menos hábil para mayor comodidad. Pañuelos en el bolsillo del traje normalmente de seda abultados para llamar la atención y darle un toque de mayor estilo. Relojes de bolsillo de metales preciosos como el oro o la plata y cinturones clásicos de vestir. Tirantes de tela o cuero con botones. Podían ser de tres tiras o en equis. Los pantalones venían sin las tiras para pasar el cinto. En cambio tenían botones internos para poder poner los tirantes. Los autos también formaban parte de la imagen. Algunos de los más usados por la mafia en esa época fueron el Cadillac Town Sedan de Al Capone de 1928, el Rolls Royce Silver Ghost de 1907 y el Ford Model 18 V8 de 1932 entre otros autos. Infaltable en la costumbre de las noches, el whisky y los puros. Les recomiendo bien el video que hice hablando de estas sustancias y la imagen. Para terminar la todapoderosa Tommy Gunn. El Thompson es un subfusil estadounidense diseñado por John Thaliaferro Thompson en 1919 que adquirió mala fama durante la época de la prohibición. Se le veía habitualmente en los medios de la época ya que fue usado tanto por los agentes de las fuerzas policiales como por los criminales. Bueno con esto damos por terminado el especial. Si te quedó alguna duda o tenés comentarios déjalos abajo. Recordá suscribirte, darle like y compartir. Hasta la próxima, muchas gracias. Los relaciones comparé al árboles pot